Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shisly Marie y les doy la bienvenida a mi canal Rituales Infinitamente Poderosos. En esta ocasión les traigo un ritual sumamente sencillo para limpiarnos de la mala suerte de la economía. Si usted considera que sus caminos están estancados, si usted considera que el dinero a usted no le llega como le debería de llegar o simplemente no le rinde, este ritual es para usted. Vamos a necesitar dos ingredientes. Lo primero que vamos a necesitar es un girasol. Este está un poquito como cerradito, pero bueno, así lo encontré. Les pido disculpas, está pasando un avión por mi casa. No sé si oyen el ruido. Y esto que tenemos aquí es aceite de girasol. ¿Qué vamos a hacer con esto? Es sencillo. Vamos a hacernos como una limpieza. Vamos a ungir el girasol del aceite de girasol. Y cuando ya lo veamos mojado, o sea, no tiene que ser una cantidad sumamente excesiva. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a hacer una limpieza con este girasol. Nos vamos a pasar este girasol de cabeza a pies. O sea, usted se lo va a pasar por su cabecita, su cara, como si fuera una esponja, como si fuera un jabón que usted se estuviera bañando. Usted lo puede complementar con decretos. Yo me libero de toda energía negativa que me obstaculice el dinero. Yo me libero de todo obstáculo que me haga impedir que me esté llegando el dinero, lo que usted quiera. No es necesario. Los pétalos se van a ir cayendo, pero usted los deja ahí y cuando usted termine de limpiarse, usted va a recoger todo sin tocarlo. ¿Ok? Si el girasol se le cae, déjelo en el piso, toma una bolsa y no lo agarre. Porque esto va a funcionar como una esponja. ¿Ok? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es que cuando ya usted termine, que usted se haya pasado eso por todo su cuerpecito, usted va a tomar con una bolsa, como le dije, el girasol. No lo va a volver a tocar y usted se va a ir a un lugar que sea lejos de su casa. Usted va a necesitar quizás una latita o algo que sea de metal porque usted va a quemar esto. Le va a dar un poquito de trabajo quemarlo. Hay personas que le echan alcohol, pero la verdad es que si usted no quiere accidentes o lo que sea, o sea muy cuidadoso, si lo va a hacer, lo hace sin alcohol. Cuando el girasol se queme, usted va a dejarlo ahí. Esto usted lo tiene que hacer por tres martes seguidos. Usted no vuelva a pasar más nunca por ese lugar, ¿eh? Por lo menos por un año. Entonces, acuérdense que tiene que ser el sacrificio de tres martes seguidos. ¿Y qué va a pasar? Que ya cuando usted termine de hacer este ritual, la verdad es que sus caminos se van a abrir. Sus caminos van a ser, o sea, diferentes y usted va a tener más suerte con el dinero. Usted va a tener más suerte con el trabajo. Le van a llegar muchos más clientes. Si usted trabaja como vendedor, quizás le van a subir el sueldo y todo ese tipo de cosas. Recuérdense que todas las limpiezas y atrayentes que yo le estoy dando en este canal y les vengo dando, es como complementario. Porque acuérdense que no solamente usted necesita limpieza para el dinero. Sería muy bueno que usted se hiciera una limpieza general, las cuales ustedes pueden encontrar en mi otro canal, Soluciones Místicas. Si usted me sigue del otro, bueno, usted sabe que lo tengo. Y también en este. Entonces, sería bueno que usted se hiciera otra limpieza porque muchas veces los obstáculos económicos están en su vida por la sencilla razón de que quizás usted tenga un trabajo de brujería o quizás lo tengan enterrado o le hayan hecho una maldición. Entonces, recuérdense, por tres martes me hacen esto, ¿ok? Con diferentes girasol. No vayan a utilizar el mismo. Les lo estoy diciendo que lo tienen que quemar. Tiene que ser aceite de girasol. Este yo lo pedí por internet, pero usted lo puede conseguir en todos los supermercados si usted vive en Estados Unidos. No sé cómo será afuera. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Lo repetimos. Si usted cree que ya después de tres martes no le da los resultados necesarios, vuelva y hágalo, ¿ok? Porque la verdad es que es muy efectivo. Trátelo de combinar con otra limpieza para que usted vea que sus caminos se abren en el dinero, en el trabajo y en todo. Así que bueno, hasta aquí el ritual del girasol. Esto le va a ayudar mucho para que usted se abra todos sus caminos económicos. Espero que el ritual les haya gustado. Por favor, suscríbase, denle like y comparta para que otras personas que no pueden pagar se vean beneficiados o beneficiadas. Y por favor, síganme en mi otro canal, Soluciones Místicas, en el que usted va a poder encontrar rituales, bueno, tales como estos o diferentes y también lecturas del café mensuales y semanales y de las cartas. Así que muchísimas gracias por su atención y muchas bendiciones. Lo mejor está por venir. Bye, bye.